Muy bien, buenos días, bienvenidos a las charlas de artistas con doctorado. Hoy día tenemos a Sarmen Almon, quien es artista sonora, compositora, performer vocal mexicana con tradición Roy Hart. A través de la voz humana establece relaciones con las nuevas tecnologías a partir de la exploración de posibilidades vocales del cuerpo humano como instrumento. Utiliza la técnica de Roy Hart que implica incorporar el performance vocal, la expresividad del cuerpo y el teatro. Estudió composición con especialidad en canto en el Conservatorio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Ciudad de México. En 2007 estudia con Linda Weiss y Enrique Pardo con los principios del teatro coreográfico y técnicas extendidas en el Centro Internacional Roy Hart. Estudió la maestría en Sonic Arts en Queens University en Belfast, Irlanda del Norte. Sonología en el Conservatorio de Den Haag, Holanda. Y teatro coreográfico en el Panthea de Paris. En 2014 estudió con Jonathan Hart en Nueva York. Ha desarrollado el proyecto Alquimia Vocal, que es un proyecto de investigación desarrollado en el Instituto Nacional de Bellas Artes que conjunta las técnicas vocales extendidas y nuevas tecnologías. Y actualmente es doctorante en el doctorado del Instituto Nacional de Bellas Artes del INBA. Hola, Carmen. Buenos días y gracias por haber aceptado esta charla. Hola, Gabriel. Muy buenos días. Gracias por el espacio. Hay algunas acotaciones que hay que hacer ahí en esa biografía. Ok. ¿Quieres mencionarlas? No, comencé. Bueno, ya las iré diciendo. Porque, bueno, sí, en los inicios yo no estaba en el Conservatorio de Bellas Artes. Es chistoso porque yo comencé estudiando etnología en la ENA, en la Nacional de Antropología e Historia, hace muchos años. Y al mismo tiempo estudiaba música, pero estudié como con, de hecho, con varios maestros como particulares y estudié en el DIM también. Y finalmente logré como sacarla para aplicar directamente a Francia, en París, con Panteatre. Y después ya la maestría la hice en Belfast. Lo que sí estoy como doctorante en Bellas Artes, eso sí, sí es cierto. Y la otra es lo de Alquimia Vocal, porque Alquimia Vocal es realmente una plataforma independiente, la cual no es apoyada por ninguna institución. En este caso, a mí mencionabas Bellas Artes. Y no, realmente yo la creé en el 2017. Y es como esta plataforma, sí de investigación, pero mucho más mi parte pedagógica, por así decirlo, que igual hablaremos un poquito. Pero es totalmente independiente. Palabra que no me encanta, porque el otro día platicaba con colegas y decíamos que más que ser independientes, somos dependientes. Dependientes de que todos te contraten, dependientes de que acepten el proyecto, dependientes de que acepten el proyecto. Entonces, ahí, ¿no? Que sí, sí está padre dejar claro que Alquimia, pues, es totalmente una iniciativa fuera de la institución, ¿no? Y que ahorita poquito a poco van saliendo cosas, pero bueno, nada más. Entonces, una disculpa, porque tomé la información de Wikipedia, y eso confirma la regla, que Wikipedia no es nada confiable, ¿no? No sabía que estaba en Wikipedia. Sí, lo encontré, no sé por qué este. Hay que entrar. El otro día había googleado tu semblanza, que la tenía por aquí en algún espacio, pero la perdí por tantos discos duros que hay de repente. No, está perfecto, solo está luego, bueno, ahí, decir que realmente uno chambea y dentro y fuera de la institución, ¿no? Que es importante. Pues ya que empezamos a hablar justamente de tus inicios, ¿a qué edad iniciaste en el arte, entonces? ¿Te formaste en música desde el principio? Sí, diría que sí, 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 como en la escuela, realmente yo de pequeñita siempre quise ser pintora y dibujante, luego no, cambió, luego quise ser bailarina, yo creo que mi próxima vida sería bailarina, y estuve un tiempito como en estas ondas de jazz, danza contemporánea, pero realmente no soy bailarina. Y por la danza, precisamente, por estar en un grupo, terminé en un coro, y digamos que fue a la edad más o menos de los 17 años, ya hace 20 años, tengo 37, donde comencé en un coro tocando la guitarra, ¿sabes? Y es en el paso, entonces, híjole, no sabía, realmente no sabía como por dónde ir, me interesaban las ciencias sociales, me inicié mucho, me gusta mucho aún la música cubana, me gustaba mucho el danzón, yo tenía 15 años y me encantaba el danzón. Y entonces, cuando empecé etnología, me quería ir hacia la etnomusicología, pero empecé a estudiar música a la par, ¿no? Y fue cuando dije, me gusta el escritorio y el campo, o sea, si yo hubiera, quité etnología a los dos años de estudios, porque yo me quería ir como de campo, investigación de campo, pero si me iba, ya no iba a seguir creando, ¿no? Como en esta onda más artística, y decidí irme hacia la práctica, y creo que, pues poquito a poco, a través de, pues ahora, ¿no? El doctorado, y que me gusta escribir, y cosas, pues he regresado a la investigación y a la escritura. Entonces, hace 20 años, más o menos, digamos 19, si pensamos a los 18, que empecé como formalmente. Ok, pues aún así es una carrera joven, ¿no? De 18 años no es mucho, pero al mismo tiempo, sí, uno se ha desarrollado bastantes cosas. Oye, platícanos de la maestría que realizaste, ¿cómo descubriste este programa de estudios? ¿Por qué decidiste irte a Irlanda? ¿Qué fue lo que te motivó a irte al país de los, este, gnomos y el trébol? Fue, la vida, no hay coincidencias, creo yo, pero conocí a una mujer llamada Emmy Rome, que es una doctora de la Universidad de Lancashire, pero la conocí en Francia, ella trabaja también con esta onda de, bueno, Roy Hardy, ella en ese momento estaba haciendo su doctorado, y yo en Europa, estando en, vivía creo que ahí en Holanda, pero siempre trabajé durante siete años en Francia. La verdad es que lo que yo deseaba era quedarme en Europa trabajando con este programa francés, más sin embargo, pues no tenía visas, o sea, cada año es renovar tu visa, ¿cómo le vas a hacer? ¿cómo le vas a hacer? Y en ese momento, en el 2009, yo pues ya, digamos que ya era música, o sea, pensando en la onda académica, ¿no? Pero yo ya estaba ya en el performance, en las técnicas extendidas, y estaba muy confundida, decía, quiero cantar, pero quiero componer, y al mismo tiempo quiero arrastrarme en el piso, y quiero hacer música para tal, ¿cómo le hago? Pues Amy Rohn tuvo, conoció al que fue mi supervisor de maestría, Paul Stapleton, que es mitad mexicano, mitad estadounidense, y me dijo, oye, es que, bueno, y también, yo venía también de la programación de música electrónica, me dijo, hay un doctorado en arte sonoro y un espacio que se llama SARC, el Sonic Arts Research Center, que te encantaría, prueba en ese lugar, a ver si te gusta, contacté a Paul, vi el espacio, en ese momento apliqué, yo aplicando, pensando en una visa, la verdad, creo que eso es como algo súper, sí, que te guía, ¿no? ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿tengo que estar aquí? ¿cómo le voy a hacer? Y tuve la suerte que en ese momento el programa de arte sonoro tenía dos años en un programa de interdisciplina, entonces yo cuando mandé mi aplicación, yo quería conjuntar, decía, bueno, composición, arte sonoro, performance vocal y teatro coreográfico, que estas dos últimas líneas venían de mi entrenamiento en Francia, me aceptaron y me encantó el programa, fue, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida porque tenía contacto con los de cine, con los de danza, con los de teatro, con los músicos y realmente Chris, no me acuerdo su apellido, pero Chris, el técnico de SARC, del Sonic Arts Research Center, era, es súper, ya no es el técnico, pero bueno, sigue siendo un personajazo, pero era una persona súper abierta, o sea, me decía, Sarmina, ¿ahora quieres volar? Te cuelgo, ¿quieres mover el escenario? O sea, gente muy abierta a propuestas que pueden sonar locas en un teatro convencional, pero que te daban la oportunidad de investigar, de explorar nuevas posibilidades en la escena y así es como llegué ahí y, bueno, me daban, ahí fue donde ahondé un poquito más en programming, en Max MSP, pero realmente cuando dije, es que esto es, no sé qué es, pero es lo que quiero hacer, ¿no? Conjuntar disciplinas en este programa interdisciplinario y Belfast, pues es como mi segunda casa, digo yo, me encanta, después de la maestría, tuve la oportunidad de quedarme ahí un año trabajando y luego, pues, como cualquier persona que tiene una visa en el UK, se va a Londres a sufrir, pero esa ya es otra historia. ¿Cuánto tiempo fue esta maestría? ¿Un año o dos? Fueron doce meses. Ok. Sí. Bien, Dios. Y luego decidiste regresar a México para el doctorado, ¿por qué no te quedaste en un doctorado por allá? ¿Por qué escogiste el doctorado del INBA? Pues, te cuento que comencé dos doctorados, o sea, comencé un doctorado y luego me moví de universidad en el UK, después de tener la visa de trabajo ahí en Belfast, bueno, me la daban por dos años, me fui a Londres y luego apliqué, yo no me acuerdo, creo que aplicas a todos, ¿no? Y me fui hacia Falmouth University. Ahí se me complicó un poco la situación de dinero, siempre he tenido o tuve hasta ese momento el apoyo del extranjero y trabajé todo el tiempo allá. Entonces, bueno, en ese problema económico me aceptaron después en la Universidad de Sheffield y ese programa, lamentablemente, lamentablemente y no, digo, ya pasaron años, no lo concluí. Mi investigación iba un poquito por la que actualmente llevo, más sin embargo, se clavaba mucho más ya en la escritura como en esta onda cyborg a la cual yo decidí que no quería ahondar porque para mí el cuerpo humano, yo quería resaltar el cuerpo humano, las vísceras, ¿no? En la escena y en ese momento yo me encontraba ya en un campo que no es el mío, realmente, o sea, en una escritura y además en una mayor escritura menos composición lo cual ahora es totalmente al revés. Y yo regreso a México en el 2014 sin terminar ese doctorado y dije, bueno, pues ya no necesariamente tenía que hacer un doctorado, la verdad, o sea, no era como un plan en mi vida, pero pues acá veo que sale una convocatoria y también como objetivo y como ventaja de tener a lo mejor un papel que te pueda abrir otras puertas en el campo de investigación, escritura y también pedagogía, que es algo que me interesa mucho. Creo que por eso decidí aplicar al doctorado acá en Bellas Artes. Yo había visto en la UNAM, veía que hay varias, cinco, siete departamentos, creo que en música, pero era en música, ¿sabes? Y luego en teatro, pero yo no soy actriz y no soy, o sea, es como soy pero no soy y este programa tenía la posibilidad de que aplicaras con lo que sea, entre comillas, en una cuestión más interdisciplinaria y yo ahora pensándome como creadora intermedial, más entre, en el entre, y cuando me aceptan, dije, bueno, con o sin doctorado yo voy a seguir haciendo lo que hago. Entonces, pues me lo aviento. Ha sido un poco difícil, la verdad, los dos primeros años porque llevábamos materias, pues todos juntos, metodología de la investigación, se enfocaba mucho a cosas de Latinoamérica y creo que eso, no diría que me atrasó, o sea, aprendes mucho, amplías como el rango, pero no te hace como a veces enfocarte en la línea de trabajo, pero ya finalmente los últimos semestres logré que aceptaran que yo tomara mis, ¿cómo se llama? No es el diplomado, los seminarios en la Facultad de Música con dos doctores súper, este David y Roberto Coll en la Facultad de Música, los cuales siempre, pues, fueron muy abiertos y pues ahí hice mis últimos seminarios. Entonces, por eso llegué a este doctorado, no era que yo ya tenía, ah, voy a hacer esto, pero no había un plan, ¿no? Como que la vida te va llevando un poquito por ahí. Ok. Y ahorita, ¿qué tema de investigación entonces desarrollaste? ¿Varió de un doctorado al otro o seguiste con el mismo? Sí, sí varió, fíjate, porque en el primero yo estaba muy clavada en las nuevas tecnologías, incluso el título era como la voz y las nuevas tecnologías y la interfase, pero llegó un punto en donde yo decía, es que esto, no sé ni qué estoy haciendo, no sé si te pasó en el doctorado que dicen, ¿a dónde voy? Pero resulta que tomo como base el título de mi proyecto, bueno, de la plataforma Alquimia Vocal que creó en el 2017 y como que me llegó una luz y dije, es que eso es lo que quiero. Entonces, ahora el título que ha cambiado, ha cambiado, se llama Alquimia Vocal, el poder, lo puse primero en inglés, The Transformative Power of Voice, o el poder transformador de la voz, y es una investigación basada en la práctica, Practice Based Research, perdón porque lo construí primero todo en inglés y voy así, mi cerebro va, pero el objetivo era decir, bueno, soy una creadora o artista pensadora de su arte y quiero escribir sobre él, sobre cómo yo experiencio el performance en la escena y cómo comencé, sí, de un momento a otro, o sea, como a desarrollar ciertos conceptos, no es que descubras el hilo negro, pero sí conceptos, palabras con las cuales poder identificar los diferentes estadios que un performer experiencia en la escena, pero en mi práctica llamada performance vocal, la cual no es un concierto para voz, ni tampoco es teatro, sino es como una pieza en donde la semilla es el gesto vocal y a partir de ahí se desarrolla toda una composición. Ahora, el gesto vocal que viene del instrumento cuerpo, también pensar ahí, girar un poquito la tuerca, también hay discusiones, pero pensar no la voz como instrumento, sino pensar el cuerpo humano como el instrumento del cual sale el sonido voz y entonces, gracias a este sonido vocal y al trabajo con el cuerpo, en una onda un poco metafórica, yo estoy proponiendo, bueno, al sacar voz todo el tiempo, la voz cambia y tú cambias, el devenir vocal, el devenir vocal, el cambiar de estado en la escena y como esta voz ya no es una, sino son muchas voces, lo cual plantea que hay una multiplicidad vocal en el ser humano. Y por ahí va la escritura, ¿no? Y también pensando que la magia o el estado en donde el arte acontece, gracias a la voz, le estoy denominando el estado performático, que es donde cuerpo, mente y emoción coinciden para que la pieza se lleve a cabo. Y de aquí estoy un poquito inspirado mucho, porque en la psicosomática relacional no soy doctora, más sin embargo estoy ahorita en un diplomado de psicosomática relacional y la psicosomática es una rama de la medicina, viene de la medicina, pero toma al cuerpo como una unidad total. Ellos le llaman el cuerpo físico, el cuerpo real y el cuerpo imaginario. Y pensar ellos las enfermedades, en su caso, pues que tienen que ver con mente, cuerpo y emoción, ¿no? Yo tomo al instrumento como mente, cuerpo, emoción y la voz como mi cuerpo invisible, extensión del cuerpo físico, para crear las piezas en la escena. Entonces es un poquito, también el lenguaje que he propuesto es un poco, digamos, no diré poético, bueno, algunos de los supervisores me dicen, bueno, es un lenguaje más poético, yo no me gusta la palabra poética, pero no es un lenguaje totalmente académico porque a partir de composiciones yo voy jalando los términos, ¿no? Entonces realmente para que la lectura pueda llevar el ritmo se tienen que ver las imágenes, videos al mismo tiempo porque es una tesis híbrida entre imagen, video y también se propone, o bueno, estoy proponiendo, ya estoy como subiendo todo, que no sea solamente una tesis que se quede pues en el libro, pero que realmente nadie lee las tesis, o sea, solo las leemos nosotros, ¿no? ¿no? Porque tenemos que leerlas, ¿no? Y los tutores. Y los tutores. Tu mamá la lee, ¿no? Entonces, que se pueda crear una página web, ¿no? Con accesos, y nada, yo creo que siempre el tema va cambiando, pero bueno, ahorita estoy en el momento en donde, pues ya es el último jalón, entonces, más bien, no puede cambiar, escribir hasta donde voy, o sea, hasta donde se concluye, son cuatro composiciones específicas de las que estoy hablando para sustentar cierta terminología, pero yo sí siento que la investigación continúa, ¿no? Ahorita estoy trabajando en... Bueno, ya, hablo mucho, además. Hasta aquí me cayó. Que me preguntes. De hecho, me estás adelantando las preguntas muy bien. Ya, no me para la boca. No, está perfecto, está perfecto. De hecho, bueno, ya te quería preguntar sobre la problemática, ya. Ahorita nos estás mencionando cuatro composiciones y la conformación o la emisión, enunciación de términos. Entonces, esta terminología, en este tipo de tesis, pretende hacer una teorización de la propia práctica, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, hay un paso previo, no sé si ya estás en eso, ya lo pasaste, o sigues todavía atorada en cómo plantear esta problemática. ¿Qué problemática estás planteando ante este panorama de creación multitrans interdisciplinaria a partir de la cuestión vocal? Yo creo que, bueno, la primera problemática fue cómo escribir la voz, cómo definir la voz y cómo acercarnos hacia ella desde la práctica artística. Hay algo que se llama los voice studies en la academia, ¿no? Yo diría que los voice studies vienen desde Schoenberg, o sea, la gente hace investigaciones hace poquitito. Acabo de leer una entrevista de Meredith Monk que salió hace menos de un año y yo creo que Meredith Monk escribe sobre los voice studies todo el tiempo y no es doctora, ¿no? Pero en la academia surgen los voice studies formalmente en el 2015 con un doctor Tomatis ay, lo debo tener aquí, que no se me vaya la onda Constantín Tomatis y por supuesto es en Inglaterra, ¿no? en la Universidad de Exeter Entonces, digo, bueno, él escribe un poquito sobre qué son los voice studies mucho más en el teatro, ¿no? Se crea toda una serie de libros de, ¿cómo se llama esta editorial? Rutledge University No es University, pero es como Rutledge en donde van sacando y veo que hay poco escrito en español Yo primero propuse, de hecho, la tesis en inglés porque mi primer supervisor era ahora, ya no es mi primer supervisor pero tengo diálogos con él Jonathan Hart pues porque todo mi diálogo es con él en inglés pero luego me animan y me dicen, bueno, escribo en español y me anima también porque digo bueno, hay poco escrito sobre los voice studies en español y pienso, ¿cómo definir el estado de transformación del performer vocal en la escena con palabras? Porque el no sé qué, qué sé yo el que la magia o sea, es como que todo lo ves pero no hay palabras y entonces digo, creo que me interesa ponerle palabras a esto y tratar de, si no desmenuzar porque no quiero no quiero poner que las cosas totalmente separadas más bien decir ¿sabes qué? es que el proceso de poiesis está en la escena todo el tiempo es un rizoma completo y no es la creación sin un, no diría sin sustento teórico pero sí creo que hay algo interesante y que puede ayudarnos a entender el proceso de devenir y de la, más que de la puesta en escena del estado mental del artista on stage ¿no? yo decía que y a veces digo aunque no lo estoy escribiendo así que es un poco un estado alterado de conciencia ¿no? ¿cómo explicar estos estados alterados de conciencia a los cuales llegas gracias al uso de la voz? ¿no? y creo que la voz o sea hay escritos en filosofía en teatro hay un escrito tengo de hecho acá tengo un libro mi acordeón A Voice and Nothing More hay dos libros con esta misma portada ¿no? de Dumbstruck de Stephen Connors que casualmente ocupó la misma bueno, se hablaron se pusieron de acuerdo y este de Mleden Dollar que es una onda mucho más filosófica y la caniana sobre la voz pero yo decía bueno, cuando un artista artista tampoco a veces estoy peleada con el decir soy artista pero ahí voy poco a poco soy creadora ¿cuándo los creadores van a poder escribir ¿no? acerca de lo que hacen creo que eso eso me interesa no no quiere decir que alguien que no haga teatro no pueda escribir sobre teatro pero a mí se me hacía muy interesante el decir bueno, yo como creadora voy a escribir sobre lo que hago y tal vez inspire o les ayude a otros o no a lo mejor no le ayuda a nadie pero pero sí es importante para mí que los creadores escénicos y los que están sudando no precisamente definan en su totalidad pero que sí creo que es el cobrar conciencia de lo que te está ocurriendo al momento de estar ahí eso eso me interesa ¿podrías volver a mostrarnos un poquito más la portada para tener bien el dato? este libro se llama A Voice and Nothing More de Lennon Dollar y el otro tiene la misma portada y se llama Dumbstruck A Cultural History of Ventriloquism ¿quieres que lo traiga? no si quieres si no lo tienes tan lejos estamos aquí ahorita un comentario que sí les está ayudando esperen esperen no voy a escuchar durante un segundo si Harumi y John tienen preguntas que hacer las armen este es el otro este sí es un tabique este es el otro ahora le este sí es un tabique tabique digo este libro es como es una biblia si les interesa la voz sí y hay como varios de la serie de Ruthlet este es el primero el que y hay ahorita muchísimos es muy no diré que ya que ya me gusta me gusta pero veo que ahora van sacando cosas diría un poquito más light ¿no? un poquito como que cuando uno empieza no sé las editoriales o las revistas a hacer cosas se clavan y después como que hay cosas más light pero los últimos creo que han sacado unas cosas sobre Margaret Pikes Margaret Pikes es una profesora Roy Hart que vive en Inglaterra su hermano se llama Noah Pikes y no sí y Noah hizo este otro libro este más bien es una historia si les gusta la vida Dark Voices que tiene que ver con la historia de la génesis de Roy Hart que el Roy Hart bueno es como una es una tradición vocal más que una más que una técnica y y pues yo trabajo con ella desde el 2007 sí Rodledge publica unas cosas geniales ¿no? en cuanto a el arte y necesitamos traducirlas y necesitamos tener esos materiales que aparte son carísimos por desgracia tú quieres comprar un libro y son mil mil quinientos pesos ¿no? ya con el cambio del dólar o la libre esterlina la verdad es que eso también es un problema bueno hablando de todos los problemas que tenemos pues la bibliografía ¿no? digo creo que ya en su mayoría todos entendemos inglés pero más allá de entender inglés es el el acceso ¿no? uno que a mí me gusta tener el libro la verdad es que yo compro muchos libros para para mi investigación pero ya en digital o sea por ejemplo libros de bueno los de De Luz los encuentras pero por Adriana Cabarero hay un libro que se llama A Voice and Nothing and no ¿se llama? For More Than One Voice de Adriana Cabarero eh no sé eh Listening and Voice uh Don Idol pero bueno vas vas comprando los PDF porque pues y además bien caros aparte ¿no? no no electrónico cuesta menos ¿no? en algunos casos es un poquitito la diferencia pero a veces el precio sigue siendo igual y la desventaja de algunos libros electrónicos es que Raulesh como Raulesh ¿no? que tiene su aplicación tienes que descargar la aplicación y luego si la actualización y no sé qué cuando quieres consultar tu libro rápido tardas un montón de tiempo ya cuando abriste la aplicación ya no te acuerdas que era lo que querías buscar y sabes que está feo yo descubrí bueno si es crítica se vale todo en Gandhi ahora no sé si ya lo corrigieron pero yo tuve compré un libro en Gandhi de otro que también se llama Tomatis pero no es este es uno más antiguo que Fátima Miranda me recomendó Fátima Miranda si no la conocen es una gran vocalista artista internacional española que sí todos tienen que conocer bueno me recomendó ese libro y dije bueno físico cuesta muchísimo Gandhi cómpralo y ellos también te hacen bajar una aplicación para que lo leas o sea si está sí está muy feo que te someten a sus reglas del juego y luego sus juegos no son tan buenos la verdad es que te hacen perder tiempo dinero y dinero o sea sí no hay de otra el libro impreso y los tabiques esos como los que tengo aquí atrás quieres instruirte a aprender cosas nuevas ese sentir el peso o el olor del libro y ojearlo no es lo mismo que estar en una tableta o en la compu pues por desgracia pero es para la mudanza para la mudanza esas son desventajas uno que anda de un lado a otro ya carga toneladas ya no cargas muebles ya cargas libros la verdad es que sí pero bueno tiene sus pros y sus contras oye la metodología de tu tesis cómo la estás abordando qué teorías te estás apoyando bueno ya mencionaste estos autores pero hay más metodología alguna otra cuestión con la que estés ensamblando tu tu método metodología de investigación pues realmente fíjate que cuando empezamos los semestres ahora sí que la metodología era crear tu propia metodología y fue al ser una era realmente un bucle porque no no es una no es el método científico no es cuantitativo ni cualitativo totalmente entonces pensando un poquito en hubo un hombre bueno no me gusta mucho decir nombres pero pues estamos aquí en la academia Dick Higgins ¿no? del Fluxus que decía bueno esta onda fue cuando yo dije ah estoy intermedial pensando en el lo que hago se define más por lo que no es que por lo que es ¿no? y entonces como estás en el no es en el entre en ese en el vacuum en el vacío entonces es voy era mi metodología era hacer práctica tener todo un diario ¿no? pero a partir del no solamente a partir del diario sino de bueno de lecturas empezar a escribir sobre el proceso de creación fíjate que mi mi supervisor esta Rosana Lara me pedía ahorita no sé si lo lo voy a incluir espero que no me escuche no Rosana es una una super tipaza esto la verdad esto lo estoy pensando para otro libro pero esa es otra historia me decía que era importante escribir el proceso de composición ¿no? de la de la preparación del cuerpo y yo le digo oye es que hablar sobre esto ya me lleva hacia la técnica incluso o sea hacia otros lugares que no son realmente el performance ¿no? entonces el diario aunque tiene estos estos procesos de estos espacios de ¿cómo dice? de creación de composición más bien me enfoqué como estoy bueno ya terminé como todos mis diarios y toda esta onda me enfoqué en el cómo cómo te sientes en la escena que todo tiene que ver con la con la escena y a partir de ahí como regresar regresar ir a la práctica regresar a la escritura y y cuando haces una segunda presentación eso también era un problema bueno no un problema pero una situación en donde tienes las composiciones y hubo composiciones que las pude presentar siete veces y en países diferentes por ejemplo en espacios diferentes y hubo piezas en donde solamente para public dos veces entonces la experiencia no la no la terminas como de de asentar pero ya con eso tienes que regresar a la escritura y después de escribir la presentas otra vez entonces es como este bucle de creación acción escritura regresa y en reversa y y siempre pensando en en esta práctica que al final de cuentas ya en pues en la tesis la estoy definiendo porque no era interdisciplina ya sabes todas estas palabras interdisciplina intermedial inter multi quien sabe que lo definí como una práctica intermedial que no es teatro no es danza no es música no es solo eso sino esto es lo que no es que está en el medio y lo cual se define o defino o lo usamos como el performance vocal eso es lo padre de estos perfiles de estudios doctorales que combinas teoría y práctica y eres tú mismo el que va haciendo los conceptos las nociones prácticas y que se nutren de tu práctica artística vas de un paso a otro es un proceso iterativo reiterativo que va creciendo y aumentando y como bien dices da pie y margen para otros otros proyectos de investigación es muy interesante y además es padre pero es difícil a mí bueno ahorita acá tengo una hojita de acordeón pero este acordeón no lo hice hoy pero lo hice mientras bueno voy escribiendo y luego regreso a él porque voy haciendo círculos y ves como tus conceptos base van todos entran dentro del círculo pero súbitamente ya dices oh pero es que también puedo irme hacia acá y el rizoma no sé qué y la psicosomática y Young y el no sé qué y dices a ver creo que lo difícil es acotar que ese creo que hasta ahí ya lo logré pero entonces el proceso de escritura es acotar y decir por eso por eso comentaba con Rose igual si escribo sobre esto que también es interesante se me va a ir a otro lado y todo o sea el título tendría que cambiar entonces ahora paralelamente a esto con el diplomado de psicosomática estoy escribiendo un texto que tiene que ver con la técnica ¿cómo era? la técnica de encontrar tu propia técnica que no es el doctorado pero es como pensar la voz y el cuerpo como cálculo individual el cuerpo como instrumento la preparación o sea todo este rollo más pedagógico podría decirlo también pero no no está dentro de mi tema de investigación es como otro apartado y como bien dices es padre porque te vas dando cuenta que son muchas ramas y es una onda de nunca acabar y te puedes volver loco pero también te va enriqueciendo porque te vas inspirando en lo que vas componiendo no solo para tus piezas de doctorado sino para otras colaboraciones sí eso es lo padre de esto ya me distrajo aquí el clic ¿has hecho investigación de tu tema? digo claro a la presentación de los performance es una difusión de tu tema de investigación pero participar en coloquios en mesas de investigación seminarios de qué manera estás dándole difusión antes de que se concluya la tesis la verdad soy muy mala para eso tengo que decirlo creo que cada vez que presentaba o presento algo casi no menciono que estoy en una cuestión de doctorado digo yo estoy en ello estamos terminando no estoy en contra pero sí creo siempre me voy más hacia la parte creativa ¿no? más que más que de investigación pero he podido más que yo yo la verdad no estoy como publicando pero sí hay cosas como por ejemplo este David Jorge David es que no me acuerdo su apellida es terrible bueno pero es doctor en la facultad de música él estaba haciendo una ponencia y entonces yo le mandé de hecho algunos escritos a él ¿no? para que él empezara hay una plataforma que ahorita te voy a decir cómo se llama porque se me va Susana hay una doctora que se llama Susana Actoy Actoyres en donde hay una apenas hice una curaduría que va a salir hace poco yo creo que ya en un mes espero sobre unas piezas y también esta plataforma Susana Susana González Actoyres maneja esta plataforma se llama denme un minuto la voy a buscar en mi computadora Susana González Repositorio Repositorio institucional oh my god es un repositorio institucional es un repositorio de la UNAM ok poética sonora ahí hay algunas algunas cosas poética sonora que es un un repositorio de la UNAM y la que coordina es la doctora Susana Actoyres pero la verdad sí yo creo que hay que hacer como más difusión y y no sé si hijo estoy no estoy peleada digo ya estoy en ella en esta onda institucional solo solo que pues siempre he sido freelance y creadora más y escribo y y hago creo que la investigación por por gusto y porque también espero que me abra otras puertas también hace otras latitudes que es un objetivo también importante ahorita hablamos un poquito de eso solo quiero comentar que yo conocí a Sarmen para el público en un que fue la presentación porque eres de la primera generación del doctorado del INBA hicieron la presentación de esos proyectos doctorales la generación y yo fui de metiche un día a ver que que proyectos estaban trabajando porque el doctorado del INBA se anuncia como muy amplio pues no hay muchísimos temas de investigación ahí que según promueven y proponen y tenía esa curiosidad es doctorado en artes y voy y escucho su presentación del proyecto doctoral y yo justo andaba buscando una colaboradora colaborador para mi proyecto doctoral no música electroacústica electrónica voz y que fuera performer y veo a Sarmen inmediatamente después de que hubo la pausa voy y la bordo y le digo por favor colabora conmigo esto es mi proyecto trabajando tal y tal y tal que ahorita vamos a hacer un comercial a propósito que justamente ayer estrenamos un proyecto en escena estamos compartiendo escena juntos y es un enorme placer el equipo que se conformó y reunió para este proyecto es bastante interesante y pues la parte fuerte de Sarmen está allí ayer al final de la presentación del estreno este se acerca un chico y me dice oye tú diste clases en UNITEC hace 10-11 años ¿verdad? y yo sí ok qué cosa tan rara y me dice tu música la chica que hace la música es genial dice pone una emotividad y una intensidad al ejecutar la música y la voz y eso impregna los títeres y eso impregna uno como espectador y es una magia que no puedo describir me dijo no lo pude grabar cosas palabras muy interesantes y me dijo espero volver dónde puedo verlos buscarlos encontrarlos ya le di las redes sociales de zona de títeres y demás y este se quedó impactado yo fui un espectador no creo que alguien lo haya invitado no sé no le pregunté cuál era su fan no sé si sea mi fan si vive por la colonia si es espectador este recurrente del teatro yo di clases en esta universidad para chicos de diseño gráfico les daba escenografía cosa que es necesaria para un diseñador gráfico porque luego se pueden hacer esas cuestiones de stands y displays y demás cosas de publicidad pero eso fue lo que me comentó este joven que me dijo que le había impactado tu trabajo performativo en la escena del modo en que te entregas y estás presente ahí gracias esa y pequeño comercial es bueno hacer este comercial porque entre todo lo que uno hace estamos hablando del proyecto doctoral pero creo que bueno como creadora como artista odio no odio se me complica definirme es cuando te dicen y tú qué haces yo soy música y bueno ahora ya no sé qué digo digo soy música y perfume vocal y no sé qué y tal pero y qué tocas y qué haces entonces es como y tu proyecto entonces creo que es polifacético multifacético no por no por pretensión pero decir bueno es que soy música y qué hace uno en músico eso pues hace música ¿no? o sea haces música pero a mí pensando en esta cuestión de interdisciplina que en la cual bueno yo entré en el 2009 un poquito bueno 2007 que es cuando me voy y empiezo a descubrir performance más en cuerpo propio bueno es que realmente puedo hacer muchas cosas no pensando en decir ahora soy bailarina y soy esto y no dentro de mi área sonora disfruto componer y sí la voz es el 95% de mi pasión pero me encanta componer tocar en vivo creo que la escena es es algo que no se puede comparar ¿no? y pensar en este proyecto es chistoso ahora que lo bueno lo sacas a flote cuando nos conocimos y es cierto fue gracias al doctorado ¿no? y entonces hay cosas que los doctorados sí te dan padres como este proyecto zona de títeres en donde mi idea bueno yo sigo pensando en que podríamos hacer una onda cuadrafónica pero bueno los teatros no siempre nos dan para eso para que sea una experiencia cinematográfica y envolvente pero me encanta y creo que el darle darle vida sin tener yo estar ahí ¿no? o sea yo siempre estoy grito, babeo me arrastro lo que sea canto pero ahora es estar desde otro lado haciendo música desde fuera pero siendo parte creo que somos un bueno yo soy contenta somos un buen equipo y siguiendo el comercial sí deberían de ir a ver esta obra de Gabriel que es estupenda oca del ánimo ya bueno sí ponemos el comercial porque sí me dijeron en el instituto porque el instituto de artes está involucrado ahí también está coproduciendo en cierto sentido este maestro Jesús Islas fue el que me sugirió de estar insistiendo en que lo promovamos en las redes sociales del del instituto de artes porque en efecto pues están participando en cierto modo ¿no? entonces el proyecto soca del ánimo el hueco del alma estamos ayer estrenamos en temporada en el Sergio Magaña de la Ciudad de México jueves viernes ocho horas sábado diecinueve y domingos dieciocho horas son solamente ya siete funciones terminamos el siete de noviembre bueno después de este comercial es válido porque nos incumbe a los dos ¿no? digo si quieren conocer nuestro trabajo y que mejor que nos vean juntos en escena pues tienen la oportunidad de acercarse en estos días a ver qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué y qué hay en estos proyectos doctorales porque también oca del ánimo es parte de mi proyecto de doctorado de mis investigaciones que estoy también ya involucrando en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ya vayamos cerrando un poco la plática ¿qué le recomiendas tú a alguien que quiera hacer doctorado? si alguien te pregunta Sarmen yo quiero hacer un posgrado ¿por dónde empezar? ¿qué no debo hacer? yo le diría ¿por qué quieres hacer un doctorado? primero piénsalo piénsalo bien en mi caso yo no yo no dije yo quiero hacer un doctorado como les comentaba al inicio ¿cuáles son mis opciones para sobrevivir en un país lejano? aplica eso realmente fue ahora fue otro motivo fue como que llegó a mí pero no yo no quiero hacer un doctorado y empezar a buscar universidades para doctorado yo creo que lo primero es ¿por qué quieres hacerlo? o sea sea cual sea la razón sé consciente ahora traigo tres palabras muy presentes que tienen que ver con mi investigación más pedagógica que tiene que ver conciencia concentro concentración el centro cuerpo y equilibrio son esas tres palabras que estoy trabajando mucho y creo que esas tres también cuando digas bueno quiero hacerlo entonces sé consciente de que lo quieres hacer cuál es el centro es el core ¿no? el corazón la potencia ¿no? y que eso te dé un equilibrio ahora yo diría escribe tu propuesta y no la cierres sé como una esponja porque porque sea sea donde sea que lo vayas a hacer aquí en otro país o y comience como una práctica led research o práctica based research o simplemente research escrita va a cambiar o sea no no escribas la tesis antes de comenzar el doctorado creo que ese es un error que muchos tal vez tuvimos ¿no? uno le dijo es que yo ya sé qué es lo que quiero decir es es eso y comienza si al año no es que tú está estoy confundida no sé qué va a pasar y y déjate llevar o sea no escribas la tesis antes de comenzarlo si estás decidido decidida aplica y si puedes búscate una beca porque es muy difícil hacer un doctorado sin becas yo nunca yo no tuve beca digo tampoco te mueres pero si es muy te consume mucho ¿no? y está padre que tengas momentos de relajación que no te aferres entonces trata de conseguir una beca sé como una esponja no escribas la tesis antes y si lo comienzas acabalo eso definitivo esos son mis consejos los consejos de la abuela genial pues he estado revisándose allá preguntas en los chat de las tres plataformas en las que saco el directo pero no los únicos que hemos tenido son los comentarios de Harmi Young que le agradecemos que haya participado yo te agradezco mucho también tu participación si no hay nada más que agregar de tu parte tenemos por concluida la charla del día de hoy muchas gracias igual esto se queda grabado ¿no? para compartirlo se queda grabado yo las descargo y posteriormente esperemos hacer una publicación con estas charlas porque obviamente se pierden en toda la información de la web y como dijimos no hay nada mejor que tener un librito en la mano ¿verdad? oye ¿puedo hacer un comercial? sí venga bueno pues el del 22 al 27 de noviembre va a ocurrir algo que se llama el primer encuentro internacional alquimia vocal el cual pues tiene que ver con un plataforma alquimia vocal que es una plataforma de enseñanza las aplicaciones cerraron hace dos días los resultados se darán la próxima semana más sin embargo habrá cuatro tal vez logre que sean seis actividades abiertas al público presenciales y esto se va a llevar a cabo en el Centro Nacional de las Artes tiene que ver bueno con todo el entrenamiento físico vocal son siete profesores Esparta Martínez Espartaco Fer Vigueras Linda Weiss viene de Francia Enrique Pardo viene de Francia Nicolai Galén viene de Istambul la queridísima Ebe Rosel argentina que radica en México desde hace muchísimos años y bueno su servidora entonces vamos a estar haciendo esta semana que realmente es un logro nos apoya el Centro Multimedia parece que el IFAL nos va a echar un poquito la mano todavía estamos ahí viendo pero es realmente algo que me entusiasma mucho yo 17, 18, 19, 20 si es el cuarto año con alquimia y finalmente pues decidí hacer este encuentro que si todo sale bien y sé que todo va a salir bien porque las aplicaciones fueron muchísimas o sea el llamado la verdad convocó mucha gente a mí me encantaría poder realizarlo una vez al año o bianual entonces si les interesa si no aplicaron no se preocupen va a haber cosas abiertas al público pero chequen las redes en Alquimia Vocal así están y si me buscan a mí en todas las redes sociales Instagram Facebook Twitter ya saben ahí está toda la información entonces ese pues es un evento que importante super bien pues te decimos mucho éxito en el evento ya está haciendo hubo audiencia que se apuntó genial que salga todo bien mucha mierda gracias gracias como decimos en el teatro pues que no se ofenda nadie no y pueden acompañarnos hoy en la noche a la función a las 8 horas 20 horas teatro Sergio Magaña ubicado en Santa María La Rivera ahí nos pueden ver en vivo y en directo y pasar a saludarnos al final de la función por supuesto muchas gracias Carmen gracias a ti Gabriel que estés muy bien gracias por el espacio y también a la Universidad de Hidalgo nos vemos al rato en la tarde nos vemos el próximo viernes con estas charlas de artistas con doctorado saludos yo soy Gabriel Silva docente investigador en la licenciatura en teatro del Instituto de Artes Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo gracias